Cada vez que yo te veo, quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida, que se termina sin ti Cuando notas que ya no canto, como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu voz de mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Lo que quieren es esa canción que levanten la mano hacia arriba Y se la voy a tocar Why Must Not No le gusta ya Cariño para Javier Cada vez que yo te veo, quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida, que se termina sin ti Cuando notas que ya no canto, como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra Tu voz de mi inspiración, y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando y se me olvidan las palabras Y es que no ves que mi melodía se acaban Los músicos están tocando, pero yo no oigo na' Y es que no ves que mi melodía se acaban Baila Como le gusta Hay que beber El que no bebe se lo beben Oye como suena la guitarra de Víctor Eso para que vea O suena esa cremosa No notas que ya no cante Como yo antes cantaba Como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra Tu voz de mi inspiración, y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando, y se me olvidan las palabras Y es que no ves que mi melodía se acaban Los músicos están tocando, pero yo no oigo na' Y es que no ves que mi melodía se acaban Cuidado Tú no ves que mi corazón Me gustaba Y es que no ves que mi corazón Y dicen Que no ves que mi amor Y es que no me gustaban Pero yo no tenés que me gustaba ¡Gracias!